Los alimentos españoles son cada vez más populares en China. Nuestras exportaciones han aumentado cerca de un 114% en los últimos cinco años, gracias a factores como el prestigio de nuestra gastronomía o a los cambios en los hábitos alimenticios de la población china. Una circunstancia que ha aprovechado una compañía como Bodegas Leza García, que en el año 2006 se atrevió a instalarse aquí, en Shanghái, y que hoy en día exporta a China el 25% de su producción. Estos son 250.000 botellas de vino. Eduardo. Oscar, ¿verdad? Muy buenas. Estoy en Bodegas Leza García. Efectivamente. En pleno Shanghái. Bueno, a las afueras de las afueras de Shanghái. Oye, qué fresquito que es este aquí, ¿no? Sí. La temperatura es algo prescindible para el mantenimiento de los vinos y ni decir el calor que hace afuera, con lo cual es obligatorio tener el aire bien fresquito. Estoy viendo muchísimos vinos aquí. Estoy en una vinoteca. Esto es una tienda. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Qué representa este espacio para Bodegas Leza García? De acuerdo, bien. Este espacio para Bodegas Leza García lo que representa principalmente es un showroom, es decir, un sitio donde nosotros podemos tener expuestos nuestros vinos. Yo quiero que me cuentes ese recorrido, ese itinerario, desde que la primera botella de Leza García cruza la aduana de un país como China y un consumidor de Shanghái la disfruta por primera vez. De acuerdo, pues nada, te invito a que pases aquí adelante. Me la llevo por aquí, ¿vale? De acuerdo. Pero me gustaría que me diceses aproximadamente, pues, cuántas botellas hay, o por lo menos anualmente, Leza García distribuye, vende, tiene en China ahora mismo. Yo, haciendo una estimación, calculo que unas 50.000 botellas puede haber ahora tocadas. Pues nosotros estaremos exportando a China alrededor de 7-8 contenedores anuales aproximadamente de lo que es con nuestra marca Leza García. Oye, me has hablado de un aspecto que creo que es fundamental y es el paso que vosotros habéis dado de ser inicialmente solo exportadores, es decir, llevar en contenedores vuestro producto a China, y otra, lo que estamos viviendo ahora mismo, que es que estáis establecidos aquí, que tenéis marca propia y que os habéis integrado en la estructura económica de este país. Nosotros en el 2006 venimos un poco como prospección, conocer el mercado aquí realmente, dónde se comercializa el vino, quiénes son los que están importando el vino, cómo se importa el vino, eso es la clave, o sea, conocer un poco, no solo quién es tu cliente, sino el proceso de traer la botella, importarla, y quién la va a consumir, y eso es lo importante, ¿no?, para saber... El estudio previo de mercado. Correcto, para saber cómo vas a traer tu propio producto al país que decides, ¿no? Entonces, nosotros, aproximadamente un año, en el 2007, es cuando nosotros empezamos a traer, importar vino. Pero, Óscar, me figuro que hay una primera vez en la que se llama a una puerta de un futuro distribuidor, pequeño distribuidor. ¿Cómo uno encuentra ese distribuidor entre los miles de distribuidores que debe haber en China? Esa es la clave de todo, ¿no? El secreto. O sea, ¿dónde buscas al cliente, no? Yo creo que en ese sentido hay dos cuestiones, ¿no? Una es buscar al cliente y otra que el cliente te busque a ti o que dé contigo, ¿no? Esas son dos cuestiones. Entonces, teniendo en cuenta estas dos ramas, pues podemos decir, ¿de acuerdo? Para que un cliente me encuentre a mí, bueno, pues eventos, catas, asistir a ferias... Todo eso va ayudando. Y otra forma es, como bien dices tú, bueno, pues tú moverte y decir, vamos a ver, listados de importadores, vamos a ver quién es... Aquí veo una tienda muy grande, moverte por la ciudad. Nosotros hemos, literalmente, pateado ciudades y calles. ¿Vosotros cómo os habéis adaptado desde aquel primer consumidor de vino español del año 2006 al consumidor de hoy en día? Que, como decimos, pues en una década, pues los cambios que se han producido han sido notables, han sido muy fuertes. ¿Cómo lo habéis hecho? Nosotros, realmente, pues hemos ido creciendo con el país y esa es una realidad, ¿no? En el 2006, 2007, 2008, el nicho de consumidor, eso es un consumidor, bueno, pues de poder adquisitivo muy alto, consumen vinos de alta gama, realmente no se ve en la calle vino, los vinos a lo mejor se están, bueno, pues en empresas, en eventos privados, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y ahora el consumidor es totalmente diferente, ahora es un consumidor joven, es un consumidor que compra por internet, es un consumidor que empieza a tener interés por aprender. Yo creo que al consumidor chino le gusta siempre un poco para expresar su poder adquisitivo, su nivel social. El coche es importante, el reloj es importante y el vino es algo que no falla. Nosotros en España el vino forma parte de nuestra dieta, lo tomamos y no solo en ocasiones especiales, pero aquí los ciudadanos chinos, ¿cómo se beberían un vino español? ¿Cuándo beben un vino español? Bueno, yo creo que qué mejor oportunidad que llevarte a una de nuestras tiendas, a nuestros clientes que tienen nuestros vinos de la casa y poder ver a pie de calle cómo el consumidor chino aprecia, cata, escoge y se decata por un buen vino. Pues vamos a verlo. Venga, pues vamos allá. Recuerda que Shanghái, Pekín y Guangzhou, estas tres ciudades es el trampolín de cualquier familia, de cualquier empresa a un estatus social superior, a un nivel económico superior. Es como el hub que todo el mundo quiere entrar, es una llamada a muchísima gente que viene a invertir aquí. O sea, que todos esos rascacielos que tú ves o que veis de casas, pues todo eso está vendido. Sí, se venden así. Que lleguemos a ver los vinos españoles en una vinoteca en el corazón de Shanghái, en uno de los mejores barrios, requiere un proceso muy largo, como nos has contado. Pero estoy seguro de que hay muchos empresarios que se están preguntando, de vuestro sector y de otros sectores agroalimentarios, para llegar a eso, ¿cuántas botellas de vino tendría que vender? Me figuro que esta es una pregunta que se hace todo el mundo. No sé si vosotros tenéis respuesta para ello. Esta es la pregunta, Emilio. Bueno, yo la respuesta que te daría, obviamente, como en una familia personal, como en tu casa o en la mía, oye, pues tienes que hacer las cuentas, llego a final de mes, no llego, ¿me puedo permitir esto o no me puedo permitir esto? Eso por una parte. Y por otra parte, la necesidad. ¿Qué importancia das tú a este mercado? ¿Qué futuro le ves tú a este mercado para tus productos? Esto es algo importante. Si el planteamiento que tú haces de tu producto y del mercado es positivo, sin duda alguna el estar presente en China o en el país destino es algo clave. ¿Por qué? Porque estando presente controlas tu producto, sabes dónde se vende, sabes lo que necesita el cliente, le puede servir al cliente lo que él necesita. Y entonces eso todo, bueno, pues al final te estás creando tu propia marca y te estás creando tu propio mercado. Uno mismo es el que se da cuenta de cuáles son los retos, de cuáles son las formas a modificar, de qué tengo que cambiar, de dónde tengo que implementar un cambio, etcétera, etcétera. Y para eso hay que estar aquí. Entonces ahora, si quieres, te voy a invitar a una cata que voy a realizar yo, a intentar realizar yo y bueno, pues vas a poder ver un poco cómo es esta ardua labor de dar a conocer tu producto. Un producto español. Oye, pues encantado de ver una cata aquí en Shanghai. Venga, pues vamos a verlo. Te sigo. Vamos. Bueno, pues mira, ahora estamos en un club gourmet de una zona bastante bonita de Shanghai y vamos a asistir a una cata donde nosotros venimos aquí a presentar nuestros vinos y que la gente vaya aficionándose a los vinos de la casa. Oscar, se palpa en esta mesa y a lo largo de estos días que la sociedad china está cambiando, que se está produciendo un cambio de hábitos. ¿Cómo se perciben estos? ¿Han cambiado ellos sus hábitos de consumo, sus hábitos alimenticios? Bueno, pues yo creo que mejor que te conteste yo, que te conteste alguien del público que ha venido a catar nuestros vinos y que opine en ellos a ver cómo han ido ellos cambiando. Individualmente nos está diciendo que, bueno, pues hace años, un poco lo que hablábamos debido a la complicación del mercado, etcétera, etcétera, el vino se veía como algo de clase alta, un producto inaccesible de lujo. Gracias al esfuerzo de muchas bodegas, pues a medida que el consumidor va dando, o sea, tiene la oportunidad de catar vinos y probar vinos, se da cuenta que no solo está catando un producto, un alcohol, un vino, está catando lo que es un país detrás, o sea, puede ser el terruño, la tierra, hábitos de cultura, etcétera, etcétera. Y por último nos decía, dice, la gastronomía en China es muy variada, es complicada, ¿no? Tenemos agridulces, tenemos comida picante, sin embargo hemos encontrado que el vino, o ciertos vinos, pues van muy bien con nuestra comida, entonces todo eso hace que, bueno, pues el consumidor chino cada vez opte más por esta bebida. Pues nada, disfruta de tus campeyes. Campeyes, salud y muchísimas gracias. Te dejo con tus nuevos amigos. Pues nada, Campeyes, salud.